Usted que conoce a Luis Miguel, ¿qué le ha parecido a todas las críticas que hicieron? Que no era, que sí era, y nosotros lo conocemos. ¿Cómo chingado me va a ser? ¿Quién tiene esa voz? Quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeus a todo el mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es. Y no nada más eso, resucitó sus canciones y ahora nuestros jóvenes las gozan. Es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate nunca lo teníamos visto. Eso no lo vimos venir. Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído. Pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario. ¿Verdad? No, yo estuve ahí viendo a los imitadores y todo lo que decían. Hombre, pues cómo, si nosotros lo podemos cantar así. No, pues no, y él es Luis Miguel. Acá está y con mucho corazón que actuó, aquí estuvimos con él y muy contentos de verlo tan entregado al público. Nos tocó verlo medio agripado, pero pues ponía el micrófono y la gente cantaba. La gente decía, no necesita ni cantar, yo con el estarlo viendo tengo. Exactamente, así decía mucha gente, claro. Ese es el gran ídolo de regreso. El gran ídolo de regreso. Perfecto.